¿Cuál es el costo de producción de un kilo de carne de cerdo? Bueno, algunos puntos hoy relevantes, el tema del costo de producción de un kilo de carne de cerdo, está bastante ajustado con respecto a la rentabilidad de los establecimientos. Así que bueno, años atrás en los grupos veníamos trabajando con lo que tenía que ver con instalaciones, partiendo de genética, un buen plan sanitario, eso hace un poco al manejo, al conjunto, y también un tema no menor a la hora de decidir qué sistema de producción opta el productor o el sistema que mejor se adapta a cada productor, por decirlo de otra manera. Eso también es un punto crítico porque a veces se utilizan genéticas de punta o para un confinamiento y allá en el territorio se ven mucha producción mixta o al aire libre. Bueno, la verdad que era una materia pendiente en materia de producción porcina para este centro regional de Buenos Aires Norte que intentó en poco tiempo ponerse a la altura de la circunstancia demandante por los productores. Creemos que es de suma importancia este taller que a la mayoría de los técnicos que no son especialistas en materia de producción porcina, pero sí le da una herramienta de decir, bueno, esto es un punto crítico, esto es un peligro, le da un semáforo a ver hasta dónde puede avanzar un sistema de producción. Gracias. Gracias.